Bienvenidos al canal del tío Rafa. Hoy vamos a hacer unas papas al horno con carne asada. Ya las lavé las papas, nomás voy a dejar que se sequen. Ya que se sequen, esas ya están secas, le vamos a picar unos hoyos para que se coza completamente las papas. Y las vamos a cubrir en aceite y se mezcla, le vamos a poner sal y pimienta. Y pues ya, ahorita nomás vamos a picarle unos hoyos y ahorita regresamos. Ya que se secaron un poquito, le vamos a poner este aceite. Le pueden poner aceite de maíz, le pueden poner aceite de olivo. Este es de aguacate, lo vamos a tratar ahora con aguacate. Algo más saludable. A ver, no sé si pueden mirar. Ok. Lo vamos a cubrir en aceite primero, le vamos a poner sal y pimienta negra. Y allí va a mezclar sal y pimienta. Ya le va a echar la sal y pimienta. Ya que acabamos aquí. Vamos a prender el horno. Lo vamos a prender a 400. De grados. Ok. Ok. Ya que llegó el horno a 400 de grados. Vamos a meter las papas. Vamos a meter las papas ya. Los vamos a meter aquí abajo para que se cocinen. Ahí va. Los vamos a dejar allí por una hora y 10 minutos. Ahora voy a cortar carne. Es carne ranchera ya preparada. Aquí está. Lo voy a cortar en pedacitos chiquitos. Así va a quedar la carne. Bien picadita en cuadritos. Así como si fuera pataco. Sí. Esto va a ir arriba de la papa. Ya vamos a poner la carne en que se cocine. Y aquí vamos a hacer un guacamole. Voy a cortar las papas. Voy a usar mantequilla. Y queso. También. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar, la cocina. Voy a cortar la mantequilla. Y ya. Una cuchara. Ya. Ya. al gusto como están quedando la sal y pimienta que le ponemos yo nomas que lo hago así para que para que tenga mantequilla toda la papa no nomas que se quede allá encima eso hay que mezclar la mantequilla con la papa y ya le voy a poner el queso que gusten yo le voy a poner copi jack y mozzarella queso rallado y para atrás en el horno por 10 minutos vamos a cortar el cilantro también vamos a cortar el jitomate y cebolla y aquí está el aguacate ya le vamos a poner la cebolla y tomate y cilantro vamos a ir mezclando poquito por poquito le vamos a echar limón le vamos a echar dos enteros aquí le vamos a echar pimienta y sal ahí tenía de las papas que hicimos y ya está el guacamole ya casi está también vamos a poner unas papas en el horno ya están estas que quieren carne asada también David que quiere carne asada fris right ya están las papas y la carne también y ya vamos a preparar una papa ok voy a cortarla como si para que quepa la carne le vamos a poner poquita carne le voy a poner poquito guacamole aquí aquí que hizo David poquito más poquita crema y la salsa de Don Shorty ya quedó a ver si le gustó la papa que si me gustó ya me la acabé mira ahora no comimos en la mañana temprano nomás agarramos algo ligerito y ya pues ahorita ya son casi las seis así de que es una comida tardecita pero si mira era que carne como carne asada o que si es carne asada salió buena con guacamole la carnita salió muy muy buena mira yo ya casi me la acabé ya casi me la acabé ahora ni las esperé a todos ahora yo me adelanté así es de que ni modo ahorita yo les grabo ya cuando cuando se sienten pues este video lo hizo yo si david porque nosotros acabamos de llegar del trabajo ahora descansó david se pusieron a cocinar así es de que a ver como les gusta el video a ver que que trabajo hicieron estos muchachos aquí ojalá y no hayan dicho malas palabras en el video pero son jóvenes así es de que pues van empezando pero pues ahí estamos ahí nos dejan un comentario a ver como les gusta el el video de de jossi y david déjame déjame un like que le dejen un like verdad si si porque el cls dijo que el el que es trite que lo quemaron pero bueno era por el sazón se mira así negro si se miraba yo no miré el video hasta hasta después no pero quedó bien bueno ya así es de que pues ahí estamos muchas gracias las papas los french fries pues mire ya estamos aquí otra vez sentados en la mesa disfrutando de unas papas y se cayó el salero papas cargadas con carne asada miren ahí en el proceso del video miraron que yo si estaba asando la carne era arrachera o arrachera verdad ok y pues esto es lo que vamos a comer ahora sencillo miren una una papa tiene guacamole tiene salsa tiene salsa y tiene crema y pues viste arrachera asado y un pan miren un pan de queso es con lo que vamos a acompañar ahora para no calentar tortillas porque ahora está muy caliente muy caliente y luego estos muchachos con el horno calentaron más la casa así es de que pues si aquí estamos miren ahora yo yo me adelanté ya me comí yo mi 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 platillo así es de que pues está caliente yo creo todavía pues si pues ahí estamos en otro video más muchas gracias por todo el apoyo a todos y pues ahí nos comentan a ver